Hola, es un gusto saludarlos. Esta es la revista Orinoco. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a un emocionante viaje por la producción de litio en América Latina. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de este valioso recurso que está transformando la industria y el futuro de nuestra región. América Latina es el epicentro de una revolución energética y el litio es la estrella de este espectáculo. Este metal ligero y versátil es la clave para alimentar la próxima generación de vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento y tecnologías limpias. Pero, ¿sabían que nuestra región alberga algunas de las reservas más grandes y ricas de litio en el mundo? Es hora de descubrirlo. Desde las vastas salinas de Argentina hasta los desiertos de Chile, América Latina es el paraíso del litio. Nuestros países están liderando el camino en la extracción y producción sostenible de este recurso vital. Esto no solo impulsa nuestras economías, sino que también contribuye de manera significativa a la lucha global contra el cambio climático. ¿Quieres saber más? Claro que sí. En este emocionante viaje, exploraremos los procesos innovadores utilizados para extraer y refinar el litio, garantizando al mismo tiempo la conservación del medio ambiente y el bienestar de nuestras comunidades locales. Descubriremos cómo el litio está transformando la movilidad, haciendo que los vehículos eléctricos sean más accesibles y sostenibles que nunca. Pero eso no es todo. América Latina no solo es un gigante de litio, sino también un pionero en investigación y desarrollo de tecnologías de vanguardia para la industria de las baterías. Nuestros científicos e ingenieros están trabajando incansablemente para llevar las baterías de litio a nuevos niveles de eficiencia y capacidad, allanando el camino hacia el futuro más limpio y brillante. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje por la producción de litio en América Latina. Desde las salinas brillantes hasta las fábricas de alta tecnología, exploramos cada paso de este apasionante proceso. El litio es el futuro y América Latina está liderando el camino hacia un mundo más sostenible, lleno de energía. Prepárense para sorprenderse y emocionarse mientras descubrimos cómo el litio está cambiando el juego y creando un futuro más brillante para todos nosotros en América Latina y más allá. Vamos a empezar esta aventura. ¿Qué es el litio? ¿Qué es el litio?